10. Pitón de Florida. Las pitones birmanas son, en teoría, nativas del sudeste asiático. Sin embargo, también les va extremadamente bien en Florida, así que allí hay que tener mucho cuidado con la invasión de la pitón gigante. No hace mucho tiempo, los Everglades estaban repletos de mapaches, zarigüeyas, conejos de pantano y otras pequeñas criaturas que invaden los botes de basura y que de vez en cuando son vistos como asesinos. Pero ahora, el lugar parece inquietamente tranquilo. ¿Saben por qué? Debido a que la mayoría de esos animales ya no están gracias a la pitón birmana. Miami, Florida, es un gran centro para el comercio de mascotas exóticas y solía importar pitones por miles. Pero, ¿qué hicieron las personas con su mascota serpiente una vez que se hizo demasiado grande? Pues dejarla ir. Las dejaron ir para valerse por sí mismas y resulta que los Everglades son perfectos para su reproducción. Las pitones son serpientes muy grandes que crecen hasta 6 metros y pesan 91 kilogramos. Como no se han encontrado en América del Norte durante millones de años, la vida silvestre probablemente ni siquiera sabía que daban miedo. Nadie sabe cuántas pitones hay por ahí ahora y comen prácticamente cualquier cosa que se mueva y no tienen depredadores naturales. Los biólogos y los cazarrecompensas ahora se adentran en los Everglades para tratar de controlar esta especie invasora que se apodera de los humedales. Han conectado dispositivos de rastreo a los machos y los siguen para rastrear a las hembras y así evitar que se reproduzcan. El año pasado, en abril de 2019, se descubrió una hembra récord de esta manera en la represa nacional Big Cypress. Tenía 5 metros de largo y pesaba 64 kilogramos. En el momento en que se encontró llevaba 73 huevos que estaba incubando, y si hubieran eclosionado, habrían causado daños incalculables. Luego, en octubre de 2019, Orlando Weekly informó que otra serpiente de 5.48 metros fue capturada por los miembros del equipo de acción Python, Cynthia Downer y Jonathan López, quienes encontraron a esta gran hembra y dijeron que era la más grande capturada por el equipo y la segunda más grande capturada en la naturaleza. El lugar número 1 es de otra serpiente que supuestamente medía 5 metros y medio y 20.32 centímetros de grosor. Número 9. La mamba negra. Las serpientes venenosas suelen ser mucho más pequeñas que las constrictoras, pero eso no significa que no puedan crecer a tamaños relativamente enormes. La mamba negra es una de las serpientes más peligrosas y rápidas del mundo, que se desliza a velocidades de hasta 21 kilómetros por hora. Se encuentra en África Meridional y Oriental. En el continente, más de 20.000 personas mueren cada año por mordeduras de serpiente, y las mambas negras representan más de las muertes que ninguna otra. Son grandes, agresivas y su veneno puede matarte en unos 20 minutos. La buena noticia es que hay un antiveneno. Son conocidas por ser la segunda especie venenosa más larga con una longitud promedio de aproximadamente 2.74 metros. No te preocupes, te diré cuál es la primera también. En 2018, un cazador de serpientes de Sudáfrica encontró una que había superado con creces el tamaño normal y tenía aproximadamente 4.11 metros de largo. Se había escondido debajo de la cama en la casa de una familia aterrorizada, y el cazador de serpientes dijo que estaba particularmente enojada y que era muy difícil controlarla. Un movimiento equivocado podría haber significado el final de su vida, pero afortunadamente pudo deshacerse de ella de manera segura. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Medusa. Medusa es la serpiente que tiene el récord mundial por ser la serpiente más larga que se haya mantenido en cautiverio. Mide 8.13 metros de largo y pesa 158.8 kilogramos, y requirió que 15 personas la sostuvieran en toda su longitud para poder medirla y calificar su registro. Es una pitón reticulada, una especie nativa del sudeste asiático, que tiene tanto apetito que se alimenta de 18 kilogramos de conejos, cerdos y ciervos vivos cada dos semanas. Y me refiero a un ciervo entero de 18 kilogramos de una sola vez. Actualmente vive en Edge of Hell Haunted House, en Kansas City, y el libro Guinness de los Récords le dio su título. A Medusa le encanta nadar en su piscina y ronronea como un gato cuando está feliz y silva cuando está enojada. Su cuidador, Larry Edgar, ha estado manejando y criando serpientes por más de 30 años. Él es muy consciente de lo peligrosa que puede ser una serpiente gigante como esta, y siempre está en guardia cuando está fuera de su jaula. Ha sido rodeado y noqueado por una pitón que era dos metros más corta que ella, y sabe lo peligrosa que podría ser si quisiera. Hasta ahora, ella ha estado tranquila y predecible, a menos que tenga hambre o esté molesta. Pero creo que eso nos pasa a todos. Cuando la casa encantada compró a Medusa en 2004, tenía solo 61 centímetros de largo. No tardó mucho en alcanzar su gigantesco tamaño, y no hay señales de que haya dejado de crecer para el momento en que se estableció el récord. Número 7. Pitón de Malasia. En 2016, los trabajadores de un sitio de construcción de la isla de Panang, en Malasia, vieron algo moviéndose debajo de un árbol caído. Fueron a mirar más de cerca y, para su sorpresa, descubrieron que era una enorme pitón reticulada. Les llevó más de media hora rescatar al animal, que se estima medía 8 metros de largo y pesaba alrededor de 249.4 kilogramos, lo que la convertiría en la serpiente más grande que se haya capturado. Poco después del rescate, sin embargo, puso un huevo y luego dejó de moverse. Se cree que el estrés del rescate, la atención que recibió una vez que se corrió la voz sobre el descubrimiento y la puesta del huevo, la estresaron tanto que murió. Debido a esto, nunca se midió por completo y no entró en los libros de registro. Pero si una serpiente de ese tamaño se descubrió tan fácilmente a la intemperie, hace que te preguntes cuánto más pueden crecer mientras permanecen ocultas en la maleza. Número 6. Serpiente de cascabel diamantino del este. Las serpientes de cascabel diamantino del este son nativas del sudeste de Estados Unidos y son una de las serpientes venenosas más pesadas del continente y fácilmente el tipo más grande de serpiente de cascabel. Los lugareños siempre han sabido tener cuidado con ellas debido a sus largos colmillos y su potente veneno, pero a veces no puedes evitarla si se han extraviado en la ciudad o en tu hogar. En 2009, un propietario de Tuscany Village en Florida vio una de estas serpientes de cascabel cerca de la carretera interestatal 95 e inmediatamente se dio cuenta de que era más grande que cualquiera de las que había visto antes. Por lo general, crecen hasta alrededor de 1.67 metros de largo, pero esta era mucho más grande. Las fotografías que se tomaron dan una sensación de falsa perspectiva, que las hace ver aún más grandes. Y aunque algunos informes afirman que tenía 5 metros de largo, en realidad tenía poco menos de 2.43 metros. Aún así, encontrar una especie altamente venenosa de víbora de este tamaño no es algo habitual, y se llamó a un cazador de la vida silvestre local para deshacerse de ella y asegurarse de que todos estuvieran a salvo. La especie más larga que se haya encontrado fue de un poco más de 2.43 metros, por lo que esta definitivamente fue una de las más grandes jamás vistas. Número 5. Cobra real. Las cobras reales son las serpientes venenosas más largas del mundo. También son probablemente las especies de serpientes venenosas más famosas del mundo debido a sus capuchas reconocibles, y han jugado un papel importante en las culturas locales indias y del sudeste asiático durante miles de años. Aunque tienden a evitar el contacto con los humanos, atacarán si se sienten en peligro, y tienen suficiente veneno para matar a un elefante adulto. Ese veneno puede matar a un humano en unos 15 minutos, ¿lo puedes creer? Por lo general, crecen hasta alrededor de 3.65 metros de largo, pero ocasionalmente se descubren más grandes. En 2019, un guardia de seguridad de una urbanización en el sur de Tailandia dio la alarma cuando vio la forma inconfundible de una cobra real deslizándose por un desagüe, pero ni siquiera él podía saber qué tan grande era. Llegó un grupo de rescate y les llevó una hora a retirar con seguridad la serpiente, a pesar de sus considerables intentos de liberarse y deslizarse por el desagüe. Cuando finalmente la agarraron, se midió y medía más de 5.89 metros de largo, y pesaba 15 kilogramos. Si bien no fue un récord, fue una de las más grandes que el equipo de rescate haya encontrado, y definitivamente no es algo que quieres ver deslizándose por la ciudad. La cobra real más larga conocida mide casi 6 metros de largo, que es el doble de su tamaño promedio. Estas hermosas serpientes definitivamente deben ser admiradas y respetadas, pero siempre desde la distancia. Número 4. Anaconda brasileña. Las anacondas se pueden encontrar en América del Sur, y son las especies de serpientes más grandes conocidas en tierra. Crecen a tales tamaños porque dependen de sus cuerpos musculosos para envolverse y exprimir la vida de sus presas, y no hay ninguna criatura en la selva que esté a salvo de ellas. Por lo general, se encuentran en aguas poco profundas, esperando a que las presas potenciales se acerquen antes de que puedan saltar a la acción. Pero en 2016, un equipo de construcción en Brasil encontró una en su sitio de construcción, y fue un monstruo. Acababan de llevar a cabo una explosión controlada en algunas cuevas cerca del sitio de construcción de una presa, y vieron que habían perturbado la anaconda gigante que luego se midió y medía 10 metros de largo, 91.44 centímetros de espesor, y pesaba casi 408 kilogramos. Los trabajadores estaban tan asustados por eso que la pusieron con cadenas y la levantaron con su grúa, un movimiento que fue criticado por los expertos una vez que se lanzó el video. No está del todo claro si el equipo de construcción había matado deliberadamente a la anaconda, o si había resultado herida durante la explosión, pero es una pena que a un espécimen tan gigante no se le permitiera continuar con su vida. Número 3. Laophis crotaloides. Los primeros fósiles del extinto Laophis crotaloides se encontraron en 1857, pero después de que estos especímenes se perdieran, pasarían más de 150 años hasta que se descubrieran más y se descubriera la verdad detrás de ese monstruo prehistórico. Una sola vértebra se encontró cerca de Salónica, en Grecia, en 2014, y confirmó la existencia de la serpiente venenosa más grande que jamás haya existido. Recorrió Europa hace unos 4 millones de años y creció hasta 4 metros de largo. Si bien esto es aproximadamente el mismo largo que la cobra real, la diferencia con la Laophis crotaloides estaba en su espesor, pues el espécimen cuya vértebra se descubrió pesaba hasta 26 kilogramos, el triple de las serpientes venenosas más grandes que existen hoy en día. Aún más sorprendente fue el hecho de que esta especie pudo alcanzar este tamaño en los pastizales fríos de la región, porque los reptiles más grandes de hoy en día viven en los trópicos, lo que les permite que se gaste más energía en el crecimiento en lugar de mantenerse caliente. Número 2. Anaconda verde. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo por su peso. Mive entre 6 y 9 metros y pesa entre 91 y 249.4 kilogramos. Esta serpiente es la serpiente más larga y más pesada que existe hoy en día. Se puede encontrar en las corrientes de agua dulce, estanques y pantanos del Amazonas. Al igual que los caimanes, sus ojos y fosas nasales se encuentran en la parte superior de su cabeza, lo que les permite detectar y acechar a sus presas mientras permanecen casi completamente ocultas bajo el agua. Además, con su color verde acompañado de manchas negras y amarillas, están naturalmente camufladas. La anaconda verde es una constrictora, y una vez que te atrapa no hay escapatoria. Su dieta consiste en animales bastante grandes, incluidos cerdos salvajes, capibaras, venados e incluso se las ha visto comiendo jaguares. Si bien los ataques contra humanos son raros y hay pocos casos reportados, las anacondas verdes son fácilmente capaces de herir en gran medida a una persona. O incluso peor, no hay casos verificados de que realmente coma a seres humanos, aunque podría suceder, ya que comen criaturas más fuertes. Quiero decir, te acabo de decir que las vieron comiendo jaguares, nos podrían comer fácilmente. Simplemente no te metas con ellas y no intentes sorprenderlas. Número 1. Titanoboa. La titanoboa fue la serpiente más grande que conocemos que jamás haya vivido. Con más de 14.63 metros de largo y con un peso superior a una tonelada y media, era un monstruo absoluto. Vivieron hace unos 60 millones de años en América del Sur y potencialmente más allá, y lo sabemos por un fósil notablemente bien conservado que se descubrió en una mina de carbón a cielo abierto en Colombia. Estuvieron presentes en la región luego del evento de extinción que aniquiló a los dinosaurios, durante un tiempo que es de particular interés para los investigadores. Fue cuando los mamíferos comenzaron a desarrollarse, cuando América del Sur estaba cubierta de bosques mucho más allá de lo que podemos imaginar hoy, y cuando varias especies diferentes eran de gran tamaño. La titanoboa era probablemente el depredador alfa, al igual que las anacondas de la actualidad, y, como constrictor, habría utilizado su enorme tamaño para dominar y comer lo que quisiera. Se cree que habrían pasado la mayor parte de su tiempo en el agua, donde habrían sido sorprendentemente ágiles y solo habrían ido a tierra a poner huevos o si estuvieran tan particularmente desesperadas por comida. El hecho de que se hayan encontrado tantas vértebras y fósiles parciales del cráneo también es un testimonio del tamaño y la dureza de esta serpiente, ya que muy pocas permanecen tan largas debido a lo frágiles que son. La titanoboa muestra cuán feroz era el mundo prehistórico, y es una suerte para nosotros que no haya serpientes tan grandes como esta que todavía estén alrededor. Sin embargo, algunos investigadores creen que es muy posible que pueda haber una anaconda o una especie aún no descubierta que sea de un tamaño similar, pero que haya podido permanecer oculta en la selva, así que será mejor que estés atento, solo por si acaso. Tanque sumergido. Un día, mientras estaba de paseo en Estonia, un niño notó extrañas huellas que iban hacia el agua, en el lago Kurna Matasjarv. Al mirar más de cerca, vio una corriente continua de burbujas que se elevaban en el agua, pero no había objetos a la vista. El niño continuó viendo las burbujas durante dos meses, hasta que finalmente alertó a algunos adultos de su descubrimiento. Fueron al sitio a investigar, y descubrieron un tanque ubicado a 7 metros bajo el agua, cubierto por 3 metros de turba. Usando una excavadora, sacaron el tanque de 30 toneladas del agua. El ejército alemán había capturado el tanque durante la Segunda Guerra Mundial, y lo hundió en el lago 6 semanas después. Estaba en muy buenas condiciones para un equipo que se había hundido en el fondo de un lago durante 56 años. Los entusiastas de la historia esperan restaurarlo y exhibirlo en un museo, pero no está claro si ya lo hicieron. Número 9. Pilar Katsuki. Una de las iglesias más sagradas y aisladas del mundo, se asienta sobre el Pilar Katsuki, un monolito de piedra caliza de 40 metros de altura en el país de Georgia. Está ubicado en la remota región de Imereti, aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de la ciudad capital. No hay trenes a este destino lejano, lo que requiere que los visitantes conduzcan o tomen un autobús, seguido de una caminata de 20 minutos y una subida por una empinada escalera a medio terminar antes de llegar al monasterio en la base del Pilar. La iglesia que se encuentra encima de la columna, que está dedicada a un monje del siglo VII llamado San Máximo el Confesor y que fue construida entre los siglos IX y X, está acompañada por una cámara funeraria, una bodega y tres cámaras de ermitaños. Solo a los monjes se les permite subir los 20 minutos por la delgada escalera de metal hasta la cima, lo que hacen a diario para rezar donde se sienten más cerca de Dios. Al prohibir el paso al público en general, el monasterio protege los edificios y preserva su santidad. Los monjes vivieron en la iglesia a partir de los siglos X y XI, pero ninguno vive allí ahora. Los visitantes no pueden ingresar al monasterio principal, pero pueden visitar otros edificios. También pueden acceder al primer nivel del Pilar, que contiene un área de oración y una cruz del siglo VI, tallada en piedra caliza, uno de los primeros ejemplos conocidos de simbolismo cristiano. Los monjes caminan regularmente por los jardines y son felices de entablar una conversación con los visitantes. Número 8. Castillo en una isla. Ubicado en una isla de medio acre en medio de un lago, en las profundidades del condado de Roscommon, en Irlanda, se encuentran las ruinas de un castillo del siglo XII. Conocido como el Castillo MacDermott, los ocupantes originales, la familia MacDermott vivió allí durante cuatro siglos. No solo está escondido, sino que también está impregnado de leyenda y folclor. La leyenda local dice que una joven miembro de la familia, una van, se enamoró de un chico de clase baja, por lo que su padre la colocó en una isla para evitar que lo viera. El chico comenzó a nadar a través del lago para visitar a una, pero se ahogó y murió durante uno de estos viajes. Más tarde, una sucumbió a su dolor, y los dos fueron enterrados juntos en la propiedad. La isla era propiedad del clan MacDermott hasta el siglo XVII, cuando fue entregada a la familia King. Más tarde reconstruyeron la estructura para organizar fiestas y eventos, pero desde entonces se ha deteriorado con el paso del tiempo, sufriendo grandes daños por un incendio durante la guerra, y la hierba que recubre sus paredes prácticamente se ha hecho cargo. El poeta y nacionalista irlandés William Butler Jitz intentó comprar la propiedad en 1899, con la esperanza de restaurarla a su antigua gloria, y convertirla en un hito de la cultura y el patrimonio irlandés. Pero las cosas no salieron como él esperaba. El castillo Langhi deseó durante años, y aunque es un monumento nacional irlandés designado, nadie parece querer comprarlo. Ahora permanece oculto, como un castillo mágico de un cuento de hadas. Y ahora, el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Bolas de nieve siberianas. A finales del 2016, miles de bolas de nieve gigantes y perfectamente redondas aparecieron en un tramo de playa de 18 kilómetros en Nida, Siberia, cerca del Golfo de Lobi. Desde el tamaño de una pelota de tenis hasta casi un metro de diámetro, las bolas sorprendieron a los bañistas, incluidos los aldeanos de toda la vida, que nunca habían visto algo así. Eran gigantes bolas de nieve que parece que alguien vino y las arrojó allí. Se formaron a partir de un fenómeno ambiental poco común, cuando el viento y el agua hacen pequeños pedazos de hielo en bolas. Una combinación de factores contribuye al proceso, incluido el viento, la temperatura, el litoral y la presencia de masas de hielo flotante o hielo descuidado. A medida que las mareas retroceden, las bolas ruedan a lo largo de la arena y crecen, al igual que cuando haces rodar una bola de nieve contra una superficie cubierta de nieve para agrandarla. Estas creaciones han aparecido en otros lugares del mundo, incluso a lo largo del lago Michigan en 2010 y 2015, y en Maine. Esa sería una pelea épica de bolas de nieve. Número 6. Fuerte Boyard. Ubicado en el estrecho de Antioquía, entre la isla francesa de Aix y la isla de Olerón, frente al Golfo de Vizcaya, hay una pequeña estructura en forma de castillo llamado Fuerte Boyard. Durante el siglo XVII, Luis XIV propuso por primera vez la idea de un fuerte en medio del agua, frente a las costas del oeste de Francia, como un bloqueo para proteger el territorio francés en medio de disputas en curso con los ingleses, pero la idea fue abandonada debido a lo costoso que estaba resultando el proyecto. La construcción se reanudó en 1801 bajo Napoleón y fue desastrosa gracias a las mareas cambiantes, lo que hizo casi imposible que los trabajadores locales colocaran las piedras fundamentales. El proyecto se puso en pausa en 1809 y permaneció suspendido hasta 1830, cuando Luis Felipe I se convirtió en el rey de Francia. El Fuerte Boyard finalmente se completó más de 150 años después de que la idea fue concebida originalmente. Para entonces, irónicamente, ya no era estratégicamente útil, ya que la tecnología de cañones había mejorado lo suficiente como para que Francia se defendiera de las fuerzas invasoras desde tierra. La estructura terminada mide 100 por 49 metros y tiene 20 metros de altura. La planta baja tiene almacenamiento de alimentos y dormitorios para 250 ocupantes, y los niveles superiores son para armas y municiones. El Fuerte Boyard apenas se usó durante los siguientes 130 años y rápidamente cayó en mal estado. En 1988 comenzaron las renovaciones y a partir de 1990, el Fuerte se utilizó para un reality show al estilo sobreviviente. Tal vez lo has visto. Número 5. Esfera en Bosnia. En lo profundo de los bosques de Bosnia, el descubrimiento de una esfera extraña parcialmente enterrada en el suelo ha creado un gran alboroto. El arqueólogo y empresario Semir Osmanagik es una figura controversial en la comunidad arqueológica, ya que muchos de sus descubrimientos no han sido corroborados. Es conocido en algunos círculos como el Indiana Jones Bosnio. La esfera de roca gigante mide 2.1 a 3 metros de diámetro y puede ser la más grande de su tipo jamás descubierta en Europa. Osmanagik dice que esta esfera fue hecha por una civilización desconocida que vivía en el área hace más de mil años, señala el alto contenido de hierro en la roca. Y esto es exactamente el por qué otros expertos creen que esta es una roca esférica natural conocida como concreción. Este es un fenómeno natural bien conocido, pero poco entendido que a veces puede confundirse con un megalito hecho por el hombre. Los científicos no están completamente seguros de cómo se forman las concreciones, pero saben que estos objetos grumosos y esféricos, que a veces parecen demasiado redondos para ocurrir naturalmente, se desarrollan a lo largo de miles y millones de años. Cuando las pequeñas partículas minerales se combinan con arena o tierra y se vuelven más duras que la roca circundante. Hay muchos ejemplos de objetos esféricos en el mundo. Quizás las más notables son las esferas de piedra de Costa Rica. Según se informa, la esfera en Bosnia es aproximadamente el doble del tamaño de las más grandes de Costa Rica, y se cree que hay otras 80 más pequeñas en el mundo. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que las bolas de Costa Rica fueron hechas por el hombre, talladas y pulidas a mano, mientras que las de Bosnia son más similares a las piedras de Moeraki, que son una serie de concreciones de bolas de cañón en Nueva Zelanda, o las concreciones casi redondas encontradas en el Parque Nacional Theodore Roosevelt en Dakota del Norte. Número 4. Concha prehistórica. El día de Navidad de 2015, un agricultor llamado José Antonio Nievas descubrió una concha negra y escamosa de un metro en la orilla de un río. Fue encontrada en la ciudad Carlos Espegasini en Argentina, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de la ciudad capital de Buenos Aires. Si bien no está exactamente en el medio de la nada, definitivamente estaba en un lugar inesperado. Al principio, Nievas pensó que el objeto era un huevo de dinosaurio. Estaba parcialmente cubierto de barro, así que comenzó a desenterrar el objeto extraño. Los expertos intervinieron, teorizando según las imágenes del artículo que se trataba de un caparazón perteneciente a un gliptodón, un antepasado del armadillo moderno, que pesaba hasta 2 toneladas, medía 3.4 metros de largo y vivió durante decenas de millones de años en América del Sur. Uno de los expertos que identificó a la criatura, el paleontólogo Alejandro Kramartz, del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, dijo que los gliptodontes se extinguieron hace varios miles de años, al final de la última edad de hielo, y que sus fósiles se encuentran comúnmente en el área. Estimó que el caparazón del gliptodonte que Nievas encontró tiene aproximadamente 10.000 años. Cuatro años después, un grupo de pescadores encontró un caparazón de gliptodonte casi intacto a lo largo de la orilla de un río, también en Argentina, con una edad estimada de más de 10.000 años. ¡Bastante genial encontrar uno! Número 3. Cautivos del día del juicio final. En octubre del año pasado, un hombre joven, bien, desalineado y de aspecto confuso, comenzó a frecuentar un bar en la ciudad holandesa de Rinnerwood, donde bebía cerveza, miraba al espacio, y se sentaba afuera bajo la lluvia torrencial. Cuando el dueño del bar le preguntó al hombre, llamado Jan, sobre su comportamiento extraño, reveló que recientemente había huido de una casa abusiva cerca, donde su padre lo había encarcelado a él y a sus cinco hermanos adultos durante gran parte de sus vidas. Nacidos en cautiverio, nunca habían asistido a la escuela, no tenían certificados de nacimiento y no estaban registrados como ciudadanos. La policía visitó la propiedad, a la que sólo se podía acceder por un puente equipado con cámaras de seguridad, y encontró una escalera oculta que conducía a habitaciones secretas, donde los cinco hermanos de Jan estaban encerrados en reclusión total. Su padre, Gerrit Jan Van Dorsten, les enseñó sobre un mundo exterior malvado que pronto terminaría, mientras mantenían su existencia en secreto y les negaba una alimentación adecuada. Mientras tanto, Dorsten publicaba regularmente videos de sus extrañas divagaciones apocalípticas en redes sociales. Fue arrestado por una serie de cargos, junto con el personal de mantenimiento de la propiedad, que ayudó a ejecutar la extraña operación del fin del mundo, incluida la privación ilegal de libertad, el lavado de dinero y el abuso. En la última actualización, el caso estaba en curso. Número 2. Un verdadero oasis en el desierto. En lo profundo del desierto del Sahara, en la región de Fesan, en el suroeste de Libia, hay un exótico volcán inactivo llamado Wanganamus, o el oasis de los mosquitos. Ese es probablemente un nombre apropiado. La caldera tiene aproximadamente 4 kilómetros de ancho y 100 metros de profundidad, y está rodeada por un depósito de ceniza oscura de 10 a 20 kilómetros de ancho, que contrasta con el desierto amarillo circundante. Hay un cono de ceniza de 120 metros en el piso del cráter volcánico extinto, así como tres lagos de salviva y algunos cuerpos de agua más pequeños rodeados de palmeras, juncos y otra vegetación. Algunos de los cuerpos de agua en el sitio son frescos, lo que lo convierte en un importante punto de parada a lo largo de las rutas de caravana hacia los oasis más al sur. Wanganamus recibe su apodo, el oasis de los mosquitos, de los insectos que infestan los lagos. Estos mosquitos no dudan en picar, porque rara vez tienen la oportunidad de chupar sangre humana. En ese sentido, si alguna vez visitas ese lugar, no olvides el repelente de insectos, y si planeas acampar dentro de la caldera, necesitarás mosquiteros. El mundo exterior se enteró de este oasis, en algún momento a finales del siglo XIX, y un francés y oficial militar llamado Laurence Lapierre fue probablemente el primer europeo en visitarlo cuando fue capturado durante un combate en 1920. Los científicos no están seguros de la edad exacta del oasis, aunque algunas de sus características indican que es relativamente joven y puede haberse formado hace tan solo mil años, a pesar del clima árido que puede ocultar su verdadera edad. En términos más generales, el vulcanismo en el Sahara es un tema poco comprendido que necesita más investigación. Número 1. Un búnker de la Guerra Fría. Escondido en un bosque a 25 kilómetros en el noreste de Berlín, el Búnker Honecker, durante la Guerra Fría, fue una de las instalaciones más sofisticadas entre los miembros del Pacto de Varsovia, fuera de la Unión Soviética. Construido para proteger a los líderes de Alemania Oriental y al personal militar superior de los ataques, el búnker se encuentra a 24 metros bajo tierra y está cubierto con 4 metros de cemento. Sus túneles laberínticos conducen a 170 habitaciones equipadas con características de seguridad destinadas a proteger a los ocupantes de las explosiones desde arriba, incluidos los pisos suspendidos por cables para que puedan resistir las réplicas explosivas. Incluso hay una cámara de descontaminación, que se habría utilizado para limpiar materiales peligrosos de una persona cuando ingresaran. La construcción comenzó silenciosamente en 1978 y la estructura se completó en 1983. Fue construida para operar independientemente del mundo exterior y podía acomodar al líder de Alemania del Este, Erich Honecker, y a otras 400 personas durante dos semanas. El centro del control del búnker, lleno de perillas, botones e interruptores, es donde se habrían llevado a cabo todas las operaciones técnicas, permitiendo la supervivencia bajo tierra. Cosas como el sistema de agua, la electricidad, el sistema de filtración de aire y el aire acondicionado, habrían sido controladas y monitoreadas desde aquí. El búnker nunca se usó para los fines provistos, y en 1993, después de que Alemania se reunificó, el ejército decidió que era inutilizable, en parte porque ya no era un secreto y lo cerró. El explorador Hannes Hensel documentó el búnker a partir del 2002 y en 2008 se abrió brevemente al público para visitas antes de volver a cerrarse. El proyecto Búnker 5001 se dedica actualmente a recaudar los fondos necesarios para reabrir la estructura subterránea como un museo. ¿Lo visitarías? Déjame saberlo abajo en los comentarios. El tesoro de Fenn. El autor millonario y coleccionista de arte Forrest Fenn fue diagnosticado con cáncer y prometió esconder un cofre del tesoro que contiene algunas de sus posesiones más valiosas en algún momento antes de morir. Fenn sobrevivió y ahora tiene más de 80 años. En 2010 enterró una caja de seguridad antigua llena de tesoros en algún lugar de las montañas rocosas al norte de Santa Fe en Nuevo México. Fenn esperaba que su descubrimiento trajera emoción y diversión a las personas, y creía que la búsqueda inspiraría a las personas a disfrutar y a explorar la naturaleza. Escribió una memoria llamada La emoción de la persecución y un poema de 24 líneas destinado a llevar a los buscadores de tesoros a su ubicación. Él dijo que el poema contenía 9 pistas que llevarían a las personas al tesoro. A partir de ese año, alrededor de 350.000 personas lo han buscado, pero nadie lo ha encontrado aún. Se rumorea que el tesoro tiene un valor de 3 millones de dólares, pero nadie sabe en qué consiste realmente su contenido. El amigo de Fenn, que ayudó a armar el tesoro, dijo a Vice que contiene una variedad de joyas, objetos raros y muchos artículos de oro, incluidas monedas, pepitas, adornos y joyas. Fenn supuestamente espera agregar sus propios restos al tesoro escondido después de su fallecimiento, haciendo el descubrimiento misterioso y generoso para el afortunado que finalmente lo encuentre. Cuando le contó a la gente sobre el tesoro, creó un montón de personas que intentaban colarse en su propiedad y cavar en su patio, las tumbas de su familia, el patio de los vecinos y en todas partes. Recibe cientos de correos electrónicos al día. En junio de 2019, la oficina del sheriff del condado de Galatín en Montana le recordó al público que tenga mucho cuidado al buscar el tesoro. Varias personas murieron en su búsqueda, varias fueron rescatadas cerca de la muerte y otras tuvieron enfrentamientos con la policía. Los alguaciles le han pedido a Fenn que suspende la búsqueda, ya que pasan cientos de horas de voluntariado rescatando a personas que buscan el tesoro. Pero Fenn lo lamenta por estas personas y dice que prácticamente toda la correspondencia que recibe es de personas que desean continuar. Fenn consideró brevemente suspender la búsqueda después de la muerte del cazador de tesoros, Paris Wallace, en 2017, pero decidió no hacerlo. Él todavía quiere que la gente se divierta y disfrute de la naturaleza, incluso con sus riesgos. Número 8. Tesoro de Lima. Después de conquistar el imperio inca en el siglo XVI, los españoles acumularon una inmensa riqueza que almacenaron en Lima, Perú, hasta 1820. Ese año, sacaron el tesoro de la ciudad en un esfuerzo por salvarlo durante una revuelta. El capitán británico William Thompson fue elegido con la tarea de sacar el tesoro a bordo de su barco, el Mary Deere, hasta que terminara la revuelta. En cambio, Thompson y su tripulación supuestamente mataron a los guardias españoles y enterraron el tesoro en un lugar misterioso. Cuando los españoles encontraron la tripulación, ejecutaron a todos, excepto al capitán Thompson y a su primer oficial, quienes acordaron mostrarles dónde habían escondido el tesoro. Condujeron a los españoles a la Isla del Coco, y allí huyeron a la jungla a pie. Nadie sabe con certeza qué pasó con el tesoro después de eso, incluso si Thompson y su primer oficial lo desenterraron después de que huyeron. En ese momento, los funcionarios españoles calcularon el valor del tesoro entre 12 y 60 millones de dólares. Al dinero de hoy, vale un estimado de 208 millones de dólares. Entre los contenidos originales, se incluía una imagen dorada de tamaño natural de la Virgen María, con incrustaciones de gemas, 113 estatuas religiosas de oro, 200 cofres llenos de joyas, 1.000 diamantes, coronas de oro macizo, 273 espadas con empuñaduras y cientos de barras de oro y plata, solo por nombrar algunas cosas. Y ahora el número 7. Pero primero, ¿saldrás a buscar algún tesoro? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero tampoco te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El búho dorado. Conocido por el nombre francés de la Chute d'Or, el búho dorado supuestamente está escondido en el campo francés. Pesa 15 kilogramos, está hecho de oro macizo y plata y tiene una cabeza con incrustaciones de diamante. Alguien con el seudónimo de Max Valentin escondió el tesoro en 1993 y prometió un millón de francos a quien lo encuentre. Para ayudar a los buscadores de tesoros a identificar la ubicación del búho dorado, Valentin proporcionó 11 pistas. En una entrevista en 1997, aseguró a los buscadores de tesoros que revisaba periódicamente el búho dorado para ver si alguien lo había encontrado, y que todavía estaba donde lo había dejado. Encontró un terreno excavado cerca, lo que indicaba que alguien se había acercado. Es el único momento conocido en el que alguien casi encuentra el tesoro. Ahora se ha convertido en la búsqueda del tesoro más larga del mundo. Se divulgó que Valentin estaba sorprendido de que nadie hubiera encontrado al búho dorado. Pensó que alguien lo descubriría dentro de dos o tres años. En una entrevista de radio de 2008 con Saturday Life, dijo, Me pregunto cómo no se ha encontrado, es increíble. Los cazadores de tesoros están tan ansiosos por encontrar al búho dorado que han recurrido a extremos, como romper concreto, quemar una capilla, e incluso ofrecer un millón trescientos mil francos por pistas adicionales. Y eso es más que el premio prometido. Valentin nunca proporcionó pistas adicionales y falleció en 2009, llevando la ubicación del búho dorado a la tumba con él. Se dice que la ubicación y el premio están en un sobre sellado en posesión de su familia. No estoy segura de cuánto dinero sería en este momento, ya que los francos ya no son relevantes. En cualquier caso, todavía obtendrías el búho dorado y el honor de resolver la búsqueda del tesoro más larga. Número 6. La leyenda de El Dorado. El lago Guatavita de Colombia es conocido como el sitio de la leyenda de El Dorado. Según la historia, hace miles de años, el líder recién nombrado de la tribu muisca se cubrió de polvo de oro. Viajó al medio del lago en una balsa de madera, saltó y arrojó tesoros al agua para honrar a los dioses. El lago Guatavita se encuentra a pocas horas al norte de la capital de Colombia, Bogotá. Desde que los españoles llegaron en 1536, se ha recuperado oro del lago, lo que sugiere que puede haber algo de cierto en la antigua leyenda de El Dorado. Si había oro en el lago, debe haber más en algún lugar. En 1545, los españoles intentaron drenar el lago utilizando calabazas. Sin éxito, como estoy segura de que te lo puedes imaginar. Aunque solo bajaron el nivel del agua a tres metros, recuperaron algo de oro, con un valor actual de 100 mil dólares. Desde entonces, se han producido numerosos intentos de drenaje en el lago. En 1580, un hombre de negocios de Bogotá cortó una profunda muesca en el lago, que todavía es visible el día de hoy, y bajó su nivel en 20 metros. Los trabajadores descubrieron aproximadamente 400 mil dólares en oro. No estoy segura si valió la pena el costo de toda esa mano de obra. En 1898, el nivel del lago se redujo a solo 1.2 metros, pero el barro en el fondo se endureció, encubriendo cualquier tesoro que pudiera estar allí. Si bien una estimación afirmaba que el lago podría contener hasta 300 millones de dólares en oro, parece poco probable, ya que solo se encontraron algunos adornos durante esta búsqueda más reciente. El lago Guatavita ha estado protegido desde 1965. Incluso nadar en el lago está prohibido por el gobierno colombiano, pero sigue siendo un sitio popular para excursiones de un día. El Museo del Oro en Bogotá presenta varios artículos que se encontraron en el lago, así como un modelo de una balsa de madera similar a la que los muiscas hubieran creado en algún momento entre 1500 y 1200 antes de Cristo. Número 5. Cetro de Dagoberto. El cetro de Dagoberto es una de las joyas de la corona francesa. Un cetro es un bastón ornamentado que llevan los gobernantes en ocasiones ceremoniales. Se remonta al siglo VII, mide 55.9 centímetros de largo y está hecho de oro macizo. Estaba compuesto de tres partes, la vara, una mano que sostenía el mundo y una estatua en la parte superior, la última de las cuales es el componente más antiguo. El cetro desapareció en 1795 cuando un ladrón desconocido lo robó de la Basílica de San Denis, donde estaba siendo almacenado. Nadie lo ha visto desde entonces. Fue elaborado para el rey francés Dagoberto I, para quien el maestro orfebre Eloy Dunoyon, mejor conocido como San Eligio, lo creó. Dagoberto I se convirtió en el rey de Austracia, un territorio al noreste del reino marovingio de los francos, en 623. En 629 se convirtió en el rey de todos los francos. Su reinado duró hasta el 634. No se sabe mucho sobre el cetro de Dagoberto. Quizás alguien lo tenga y desconozca su valor. Número 4. El diamante florentino. El diamante florentino tiene muchos nombres, incluido el diamante de la Toscana, el diamante austriaco y el diamante amarillo austriaco. Es de color amarillo claro con matices verdes y se cree que es de origen indio. Sin embargo, solo se sabe que todavía existen algunos dibujos y algunas fotos en blanco y negro del diamante, por lo que incluso sus dimensiones son algo misteriosas. Se cree que la piedra pesa 137.27 kilates y, según los informes, tiene nueve lados irregulares. Rastrear el historial de propiedad del diamante es ciertamente difícil. Las leyendas se remontan a 1476, cuando Carlos el Temerario, duque de Borgoña, lo llevó a la batalla de Morat y perdió la vida. Un campesino o soldado de infantería lo vendió por solo dos francos, pensando que estaba hecho de vidrio, y posteriormente cambió de manos por pequeñas cantidades de dinero. Pero alguien debe haber reconocido su valor, ya que en algún punto cayó bajo la propiedad del Papa Julio II. En 1567, el famoso joyero y viajero francés Jean-Baptiste Tabernier notó el diamante entre los tesoros de Fernando II de Medici, gran duque de Toscana. Cuando falleció el último de los Medici, la joya se convirtió en propiedad de los Hasburgo. Carlos I de Austria llevó el diamante a Suiza con él cuando fue exiliado después de la caída del Imperio Austriaco en la Primera Guerra Mundial. Alguien cercano a la familia imperial lo robó en 1918, junto con otras joyas de la corona, y se llevó el tesoro a Suramérica. Se rumorea que alguien llevó la gema a los Estados Unidos, donde fue cortada y revendida, pero esta acusación permanece sin verificar, ya que el diamante nunca se encontró. Ha estado en muchas aventuras. Número 3. Los cifrados de Bale. En 1816, un hombre llamado Thomas Bale y algunos compañeros encontraron grandes cantidades de oro y plata mientras exploraban en las montañas rocosas al norte de Santa Fe, mucho antes del tesoro de Fenn. Pero tal vez eso fue lo que inspiró a la ubicación. Unos años más tarde, Bale viajó a Mount Bale, Virginia, y enterró su parte del tesoro, con un valor de millones de dólares, en las distribuaciones de las montañas Blue Ridge. En total, según se informa, el tesoro contiene 1.325 kilogramos de oro, 2.313 kilogramos de plata y un conjunto de joyas preciosas, que suman un valor actual de 60 millones de dólares. Muchos han intentado encontrar el tesoro a lo largo de los años, y uno de los buscadores incluso recurrió a la asistencia de un medio. Pero solo hay una forma verdadera de encontrar el tesoro, resolviendo algunos códigos de casi 200 años que Bale escribió, que según los informes, contienen detalles sobre la ubicación específica del tesoro. Bale escribió tres códigos en total, y hasta ahora solo se descifró el número 2, que describe los contenidos específicos del tesoro. Cada número de un cifrado representa una letra del alfabeto, y puede identificarse enumerando las letras en un texto de clave. Esto se denomina cifrado de sustitución, y, mientras exista la clave, es una forma fácil de cifrar un mensaje. A finales del siglo XIX, un criptoanalista anónimo descubrió que la declaración de la independencia es la clave del cifrado número 2, pero se desconocen las claves de los dos cifrados sin resolver de Bale. Según la periodista Ruth Danilov, incluso un alumno de segundo grado podría decodificar los códigos, si tan solo tuviera la clave. Número 2. El oro de León Trabuco. El empresario y millonario mexicano León Trabuco organizó una serie de misteriosos vuelos al desierto de Nuevo México a principios de la década de 1930. Se rumoreaba que había conspirado con sus socios comerciales para ocultar una gran cantidad de reservas de oro de México, mientras esperaba que el precio del metal precioso se disparara para que pudiera venderlo a los Estados Unidos. Su supuesta teoría era que la devaluación del dólar resultante de la Gran Depresión haría que los precios del oro se dispararan, haciendo que los hombres de negocios ricos fueran aún más ricos. Para cumplir su misión, tuvieron que contrabandear los bienes a los Estados Unidos. Si los atrapaban, enfrentaban largas condenas de prisión. Trabuco y sus cómplices obtuvieron 16 toneladas de oro, que fundieron en lingotes y volaron a una región remota y escasamente poblada de Nuevo México, entre las reservas de Ute y Navajo. Según los informes, el piloto Red Mossier realizó un total de 16 vuelos, llevando una tonelada de oro por vuelo. Desde allí, las camionetas transportaron el oro a un lugar de entierro secreto. Trabuco nunca hizo un mapa del paradero del oro, ni reveló el sitio a sus cómplices. Solo seis meses después de que enterraron el tesoro, el gobierno de los Estados Unidos implementó la Ley del Oro de 1934, aumentando el valor de su tesoro en aproximadamente 7 millones de dólares de la noche a la mañana. Pero los hombres decidieron esperar hasta que el precio del oro fuera aún más alto, y al hacerlo, perdieron la oportunidad de venderlo. Sin que ellos lo supieran en ese momento, la Ley del Oro llegó con una orden ejecutiva que prohibía la propiedad privada de oro a partir de enero de 1934. Dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigencia de la Ley del Oro, tres de los cinco empresarios murieron en circunstancias extrañas e inoportunas. Trabuco no pudo vender ilegalmente el oro, y esencialmente tenía 16 toneladas de basura, que aparentemente dejó en su lugar de entierro en el medio del desierto. Nadie ha encontrado el oro, y muchos creen que toda la historia es un engaño, pero otros piensan que todavía está ahí afuera. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 1. El tesoro perdido de Schulte el holandés. Schulte el holandés fue un gánster de la era de la prohibición que murió a manos de una pandilla rival en una taberna en Newark, Nueva Jersey, en 1935 durante la Gran Depresión. Durante sus últimos momentos, Schulte pronunció una declaración sobre un supuesto tesoro que su guardaespaldas, Bernard Rosencrantz, había enterrado en las montañas Catskill, en el estado de Nueva York. A lo largo de los años, muchos han ido a las montañas con sus detectores de metales en busca del alijo rumorado del botín de los gánsters. Pero hasta ahora, nadie ha encontrado nada de valor. Además, los detalles sobre la ubicación del botín son vagos y contradictorios, y el tesoro está envuelto en leyendas en conflicto. Una historia sostiene que Rosencrantz enterró un tesoro por valor de 5 millones de dólares en una caja de metal entre dos pinos y marcó un árbol cercano con una X, como recordatorio de su ubicación. Algunas personas afirman que el tesoro está en forma de efectivo, mientras que otras afirman que el tesoro contiene joyas. Teniendo en cuenta la abundancia de follaje que existe en Catskill, encontrar el tesoro sería literalmente similar a encontrar una aguja en un pajar. Pero aún así, la gente continúa buscándolo, aún si no saben si la historia es cierta o sin tener una idea real de dónde está. El monstruo del lago Ness. Los rumores de una misteriosa criatura que vive en el lago Ness, en las tierras altas de Escocia, ha existido durante 1.500 años. Alrededor del 500 a.C., los romanos estaban invadiendo Escocia, que estaba habitada por tribus feroces que se llamaron los Pictos. Los Pictos tallaron todo tipo de figuras de animales y todo parece ser fácilmente reconocible excepto una criatura, una bestia extraña con una cara alargada y aletas en lugar de patas. Conocido como el elefante nadador, fue el comienzo de las leyendas del misterioso animal. Las leyendas más modernas del monstruo del lago Ness comenzaron en 1933, cuando una pareja informó haber visto un enorme animal nadando y hundiéndose en la superficie. En 1934 se tomó la imagen más famosa del monstruo del lago Ness y para muchos fue una fuerte evidencia de que la criatura realmente existía. Más personas comenzaron a reportar extraños avistamientos de una criatura en el lago, pero los cazadores de monstruos no pudieron encontrarla. En los años 20, un médico local llamado Constance White comenzó a recopilar historias de testigos oculares junto con bocetos. La gente comenzó a tomar los avistamientos más en serio, y se realizaron cuatro expediciones científicas para buscar al monstruo. Las huellas de la sonda revelaron objetos grandes y misteriosos en movimiento que nadie podía explicar. El científico y naturista Peter Scott declaró que debe ser un plesiosaurio, un reptil que se extinguió hace unos 65 millones de años. El lago Ness se congeló durante la reciente glaciación, por lo que habría tenido que pasar del mar al lago Ness en los últimos 10.000 años. Otros creen que era un arqueocito, una ballena primitiva con el cuello serpentino que probablemente se extinguió hace 18 millones de años. Si bien las investigaciones más recientes tampoco han podido encontrar ninguna prueba definitiva de la existencia del monstruo, hay quienes creen que el monstruo del lago Ness puede ser una anguila gigante basada en el ADN recuperado del lago. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que el monstruo del lago Ness es una criatura extinta que todavía está presente? ¿O crees que hay alguna otra explicación? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 11. Leopardo nublado de Formosa. Originario de Taiwán, este leopardo se consideraba extinto, pero se cree que fue visto por primera vez en 30 años. Es bueno tener buenas noticias en estos días. Declarado extinto en 2013, se cree que el leopardo nublado de Formosa es una subespecie de leopardo nublado, un felino del Himalaya que ha sido catalogado como vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Una vez considerado un depredador superior en Taiwán, el hábitat del leopardo nublado de Formosa fue destruido por la tala y la caza extensas, lo que lo obligó a retirarse lejos en las montañas y, por lo que cualquiera podía ver, desaparecer de la existencia. El último avistamiento confirmado real del leopardo fue en 1983. Los zoologos de Taiwán y los Estados Unidos realizaron un estudio de 13 años a partir de 2001, pero no pudieron capturar un solo avistamiento de este esquivo felino. Los científicos perdieron la esperanza y fue declarado extinto. Sin embargo, ha habido continuos informes de avistamientos en los últimos años, lo que llevó a los académicos taiwaneses a permanecer reacios a considerar realmente la extinción de los animales. Un grupo indígena informó haberlos visto en la década de 1990 y, según los informes, los aldeanos vieron un leopardo nublado de Formosa dos veces en 2018. Se informaron más avistamientos tan recientemente como el año pasado, cuando varios testigos, incluidos los guardabosques de la aldea de Alangi, vieron felinos que se parecían al leopardo nublado de Formosa cazando en un acantilado y subiendo a un árbol. Se cree que el leopardo es un espíritu sagrado para la tribu taiwán y las aldeas han celebrado reuniones para evitar que los extraños intenten cazarlos. La oficina de silvicultura de Taiwán aseguró al público que está investigando activamente estos avistamientos y que se encargó a un equipo de guardabosques que proporcionara patrullas adicionales en la región. Número 10. Tiburón de Pondicherry. El tiburón de Pondicherry es un tiburón gris pequeño y robusto que habita en los océanos Índico Oriental y Occidental del Pacífico. Por lo general, no crece más de un metro de largo y es identificable por sus características aletas de punta negra. El último avistamiento reportado de este tiburón fue en la década de 1970 en la India. ¿Pero se fue oficialmente para siempre? Su existencia continúa siendo un tema de debate. Mientras que algunas personas creen que todavía podría estar allí, otros concluyeron que probablemente estaba extinto. Todo eso cambió en 2019, cuando el biólogo de vida silvestre Forrest Galante salió en una expedición para encontrar al tiburón. Le apasiona encontrar animales a los que el mundo haya renunciado para ayudar a protegerlos a ellos y a su hábitat. Su búsqueda para encontrar al tiburón fue documentada en el programa de Discovery Channel, el último de su especie. Galante descubrió un presunto espécimen de tiburón de Pondicherry y su autenticidad se confirmó mediante pruebas de ADN, lo que demuestra que las especies descartadas por muchos como extintas a veces pueden desafiar las probabilidades, incluso si no se han visto en años. El tiburón es extremadamente raro, probablemente debido a su ciclo de vida inusual. Tiene que ir al agua dulce, donde los cazadores de aletas de tiburón están esperando, diezmando a su población. Si bien no pudieron encontrar un espécimen vivo, los restos que luego fueron confirmados por el ADN, le dieron al equipo la esperanza de la supervivencia de la especie. Número 9. Felinos dientes de sable. Los felinos de dientes de sable existieron hasta hace unos 11.000 años. Eran criaturas muy grandes, con cuerpos parecidos a osos y los reconocidos dientes caninos curvados que sobresalían de sus bocas. Eran terribles depredadores, conviviendo con elefantes, rinocerontes y otros grandes mamíferos de la época. Se extinguieron aproximadamente al mismo tiempo que muchas otras especies de la Edad de Hielo. Se cree que fueron cazados por los primeros humanos y que se quedaron sin las enormes fuentes de alimentos que necesitaban para sobrevivir. Hay muchos que piensan que todavía existen algunas especies de felinos con dientes de sable, particularmente en África. Se dice que una de esas bestias, conocida como el tigre de Enedi, que vive en la meseta de Enedi al este de Chad, se rumorea que son más grandes que los leones. Tienen un pelaje distintivo con bandas rojas y blancas, tienen dientes caninos sobresalientes y no tienen cola. Los lugareños cuentan en las leyendas que viven en las cuevas de las montañas, pero hasta el momento no se ha capturado ninguna evidencia fotográfica. Y ahora el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. El perezoso gigante. Si bien los perezosos en estos días son casi las cosas más lindas y bonitas, su antiguo pariente conocido como Megatherium era algo completamente diferente. También conocidos como perezosos gigantes, recorrieron las Américas durante unos 5.3 millones de años antes de que se cree que se extinguieron durante la última edad de hielo. Pesaban varias toneladas y alcanzaban hasta 6 metros de largo. Aunque eran herbívoros, tenían enormes garras que usaban para defenderse y cavar enormes madrigueras. Por supuesto, ningún árbol soportaría todo ese peso. Algunos incluso tenían placas de armadura. A pesar de haberse extinguido oficialmente hace miles de años, las tribus indígenas del Amazonas informaron haber visto un animal escurridizo y peligroso que era grande, fuerte con algún tipo de defensa química. Otros informes hablaron sobre un manpinguari, una criatura peluda, legendaria y aterradora que tiene patas que miran hacia atrás y cara de mono. El biólogo, el Dr. David C. Oren, y su equipo realizaron cientos de entrevistas durante varios años que lo convencieron de que tal vez se tratara de algo más que historias. Si bien la descripción podría ser una especie de primate, él creía que la forma en que las personas describían a la criatura era muy similar al registro fósil del perezoso gigante. En 1994, un equipo de científicos fue a explorar el oeste de Brasil en busca de esta misteriosa criatura, que se creía extinta hace mucho tiempo. El motivo principal para la búsqueda fue mostrar que una gran cantidad de especies en la cuenca del Amazonas siguen siendo desconocidas para la ciencia, pero que aún así deben protegerse. ¿Es el manpinguari un descendiente del megatherium? ¿Aún existirá? Hasta el momento no se han encontrado pruebas definitivas. Número 7. Tigre de Java. Legendario por sus patas gigantes y rayas delgadas, El tigre de Java, una de las nueve subespecies de tigres, alguna vez fue abundante en la isla indonesa de Java. Sus números disminuyeron rápidamente a partir del siglo XVIII, cuando los colonizadores holandeses generaron una recompensa por la cabeza del animal. Los avistamientos de tigres de Java crecieron poco en la década de 1940, y el último avistamiento confirmado fue en 1976. Fue oficialmente catalogado como extinto en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2003. Los avistamientos no confirmados han continuado a través de los años, y desde la década de 1990, los entusiastas de la vida silvestre han estado tratando, sin éxito, de capturar imágenes definitivas de un tigre de Java vivo. Tan recientemente como en 2018, los residentes de Java afirmaron haber visto al majestuoso felino, pero faltaban pruebas sólidas, y la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Indonesia rápidamente descartó los supuestos avistamientos como el leopardo de Java, una especie igualmente hermosa y en peligro crítico, que también puede caer trágicamente en la extinción si los esfuerzos de conservación fracasan. Número 6. Langur Canoso de Miller. El Langur Canoso de Miller es uno de los primates más raros y menos estudiados del mundo. Los expertos creían que esta esquiva especie se extinguió en 2010, cuando desaparecieron los últimos 5 especímenes conocidos. Para entonces, una gran parte del hábitat natural del Langur Canoso en el Parque Nacional Kutai de Borneo fue destruido por la tala ilegal, incendios y otras actividades humanas destructivas. Casi todos pensaron que se habían extinguido. Pero hay buenas noticias. Un estudio de 2011 redescubrió la especie en el Bosque Wegea, un área protegida a unos 80 kilómetros de donde se vio por última vez. Pero, como advirtió la investigadora del estudio y primatóloga Stephanie Spihard en una entrevista de Life Science, el Langur permanece en grave peligro, ya que el equipo de investigación solo encontró algunos de ellos y su hábitat no estaba protegido. Nadie volvió a ver a la criatura durante casi una década hasta el 2019, cuando un equipo internacional de científicos capturó imágenes de especímenes vivos en el Bosque Wegea utilizando trampas con cámaras. Pero el futuro sigue siendo sombrío para el mono canoso. En una entrevista con el Daily Mail, el científico conservacionista Brent Loken dijo, Si bien nuestro hallazgo confirma que el Langur Canoso todavía existe en Calimatán Oriental, existe una buena posibilidad de que siga siendo uno de los primates más amenazados del mundo. Creo que es una carrera contra el tiempo proteger a muchas especies en Borneo. Número 5. Tigre de Tasmania. El tilacino, también llamado tigre de Tasmania, era uno de los marsupiales carnívoros más grandes. Evolucionó hace unos 4 millones de años y se extinguió hace unos 3.000 años en el continente australiano. El último tigre conocido, Benjamin, fue capturado en Tasmania en 1933 y falleció en la isla en el zoológico de Hobart en 1936. El mismo año, el gobierno de Tasmania introdujo una legislación para proteger a la especie, pero ya era demasiado tarde. Durante mucho tiempo, los científicos estaban confundidos acerca de por qué el tigre de Tasmania se extinguió en el continente australiano mucho antes que en Tasmania. En 2017, teorizaron, basándose en la evidencia del cambio climático que comenzó hace 4.000 años, que el clima extremo probablemente causó la extinción continental. El tigre de Tasmania se consideraba en gran medida una plaga, por lo que el gobierno había puesto una recompensa por su cabeza. Esto condujo a una gran disminución de su población, pero ¿los borró por completo? Mucha gente piensa que este tigre todavía está presente, basado en supuestos avistamientos continuos tanto en Tasmania como en el continente australiano. Las personas afirman con tanta frecuencia que ven al tigre de Tasmania, que algunos investigadores han comenzado a repensar su estado de extinto. Hace unos años, la Universidad James Cook financió un estudio a gran escala sobre la especie, centrándose en la península del Cabo York, en el norte de Queensland. Si bien no ha surgido ninguna prueba concreta, a pesar de que los investigadores colocaron trampas para cámaras e investigaron exhaustivamente los testimonios de testigos oculares, muchos no han descartado la posibilidad de que el tigre de Tasmania todavía esté por ahí. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo en los comentarios. Número 4. Megalania. La Megalania Prisca era un lagarto varano gigante y mortal que vivió en Australia hace unos 40.000 años. Tenían de 4 a 8 metros de largo y pesaban de 227 a 1814 kilogramos. Los paleontólogos aún están aclarando esos números, pero en cualquier caso, harían ver a un dragón de cómodo como un peso ligero. También conocido como Varanus priscus, fue uno de los depredadores dominantes en el continente. Al igual que otros varanos, es muy probable que fuera venenoso, y si lo era, fue el vertebrado venenoso más grande que haya existido. Comía mamíferos grandes como el Diprotodón, mejor conocido como Wombat gigante, y el Procoptodón, el canguro gigante de cara corta. La pregunta es, ¿realmente se extinguieron hace tantos años? Las tribus aborígenes contaban la historia de una antigua bestia parecida a un dragón que causaba muerte y destrucción. ¿Era la megalania? ¿Sus primeros antepasados se cruzaron con el lagarto? Se informaron numerosos avistamientos de lagartos gigantes en los siglos XIX y XX, y también hay sugerencias de que todavía pueden estar vivos en las islas cercanas, como en Nueva Guinea, donde el avistamiento más reciente fue en la década de 1960. Un soldado australiano dijo que estaba en Queensland, donde su equipo tuvo que atravesar una zona pantanosa densa. Allí encontraron los restos de una vaca que había sido brutalmente desgarrada. Algo había arrastrado a la vaca durante bastante tiempo antes de comerse enormes trozos del animal. Alrededor del área había grandes huellas de lagarto. Los criptozoologos han reunido estos informes y creen que es muy posible que la megalania siga prosperando en el bosque. Número 3. El leopardo de Zanzibar. Una vez abundante en la isla de Unguja, en el archipiélago de Zanzibar en Tanzania, el leopardo de Zanzibar fue el mayor depredador y carnívoro terrestre dentro de su rango. La especie fue declarada extinta hace casi 30 años, e incluso entonces era increíblemente raro que alguien viera un leopardo de Zanzibar. Los continuos avistamientos no confirmados dejaron algunas dudas sobre esto, pero en 2002, los expertos concluyeron que estaba extinto. La superstición local condujo a una caza generalizada, sancionada por el gobierno, prácticamente borrando al leopardo de Zanzibar de la faz de la tierra. La gente creía que los leopardos fueron enviados por brujas malvadas para hostigar a los aldeanos, por lo que cada vez que veían uno lo mataban. Sin embargo, los reportes de avistamiento continuaron, perpetuando la noción de que el leopardo de Zanzibar todavía podía estar allí. En 2018, un equipo dirigido por el biólogo de la vida silvestre Forrest Galante capturó imágenes de video de una criatura con un extraño parecido con el leopardo de Zanzibar. No pudieron recolectar una muestra para el análisis del ADN, pero el clip ha dado una nueva vida al debate sobre si la especie todavía existe. Los investigadores y los guardabosques están trabajando juntos para tratar de recolectar una muestra de ADN verificable, con la esperanza de que se puedan implementar esfuerzos de protección para restaurar a la población. Número 2. La abeja gigante de Wallace. Conocida como la especie de abeja más grande del mundo, la abeja gigante de Wallace es del tamaño de un pulgar humano y aproximadamente cuatro veces más grande que una abeja, con una envergadura de 6.4 centímetros. Lleva el nombre de su descubridor, el naturista y explorador británico Alfred Russell Wallace, quien la encontró en 1858 en la isla Bacán de Indonesia. Wallace no investigó más sobre la abeja, ya que estaba demasiado ocupado descubriendo alrededor de otras mil especies. Los científicos no volvieron a presenciar una en persona hasta 1981, y los investigadores posteriores lucharon por encontrar la abeja, cuyo hábitat está en gran medida amenazado por la deforestación para la agricultura. Durante casi 40 años, no hubo avistamientos confirmados de la especie. Finalmente, a principios de 2019, un equipo de biólogos australianos y norteamericanos descubrió una sola hembra en las islas indonesas de las Molucas del Norte, en un nido de termitas a más de dos metros del suelo. El mismo año, también se recuperó un espécimen muerto. Si bien el futuro de la abeja gigante de Wallace está lejos de estar garantizado, especialmente porque no tiene protección legal, su redescubrimiento ha revivido la esperanza de salvarla del borde de la extinción. Los conservacionistas instan al gobierno de Indonesia a tomar medidas para alcanzar este objetivo. Número 1. Pantera negra de Florida. No se conocen especies de grandes felinos en los Estados Unidos, que coincidan con la descripción de una pantera negra, que es un término que se puede aplicar a casi cualquier variante melanística de un felino salvaje. Sin embargo, se han reportado muchos avistamientos, especialmente en Florida. Si bien existe una pantera de Florida, que es una subespecie del puma, con una población cada vez menor de 230 o menos, esta criatura no es oscura, y carece de otras características que justifiquen que las personas las confundan con una pantera negra. Tampoco hay avistamientos documentados de especímenes melanísticos o evidencia de que exista una versión oscura de la pantera de Florida. En 2013, Coastal Breeze News informó que los turistas que dicen ver panteras negras probablemente estén presenciando un gato salvaje, pero algunas personas creen que los avistamientos no están necesariamente equivocados y que la pantera negra de Florida puede ser un animal real y distinto, y que está extinta o casi extinta. Sin embargo, si este es el caso, es sorprendente que nadie haya obtenido pruebas sólidas de una, a pesar de que varios investigadores intentaron hacerlo, ya que incluso los felinos negros más esquivos han aparecido ante las cámaras al menos una vez o dos veces. Gracias por ver el video. ¿Qué animal te gustó más? ¿Crees que todavía pueden existir criaturas prehistóricas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.